La muerte siempre está en acecho Que tengo que darle una firma en solo un momento Donde poned en los que siempre te ríes de yato Me muero como un juego ¿Por qué tan serio? ¿Acaso no eras una leyenda de renombre? Entonces dime por qué te escondes Coge la espada, ataca Ese es el olor del miedo Una puerta no te va a salvar Puedes huir lo que quieras Pero no escapar Si no lo haces esto se va a acabar Lo más divertido Una vida tras otra por desperdiciar Que te hace pensar que esta no será igual Lo único que consigues es escapar De tu propio destino ¿Escuchas? Es el vidrio Es la señal de la muerte Huye donde quiera Hasta acompañaré por siempre Y con tus vueltas gato Siempre llega el fin La muerte va por ti La muerte siempre llama a la puerta Da igual que no contestes De cualquier forma saldaré la deuda Tantas veces que sabore este momento Y no me canso de hacerlo Puedo oler tu miedo Quien tema te voy a ser Yo Quien robe tu vida voy a ser Yo Quien haga que cese tu corazón Con la muerte no se debe de jugar La muerte siempre llegará Gato ¿Te diviertes hablando con tus vidas pasadas? Vamos Coge la espada muestra tu orgullo una vez más Por fin me conseguiste dañar Pero de nada servirá si la terminas por soltar Gato Gato no lo hiciste mal Y esa mirada que tiene no es la que tiene un cobarde No debí jugar con la comida Ya no he divertido matarte Sigue tu vida Y vívela bien Pero recuerda Nos volveremos a ver La muerte siempre llama a la puerta Da igual que no contestes De cualquier forma saldaré la deuda Tantas veces que sabore este momento Y no me canso de hacerlo Puedo oler tu miedo Quien tema te voy a ser Yo Quien robe tu vida voy a ser Yo Quien haga que cese tu corazón Con la muerte no se debe de jugar La muerte siempre llegará La muerte siempre llegará